Buenas Ay que linda mi madre Casi me iba, no hablaba Y machito me voy Ella que es de mi papá Prima, hermana también Prima mía Prima suya Hija de hermano De Antonia Ah, la que dijo mi tía ¿Tía Lidia? Sí Entonces usted, su mamá era Papá 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 se llamaba Dijo Rosendo ¿No era chiquito aquel? Sí, con su primo hermano hermano chico El que era así bien fornidito El que tenía, ah de él me acuerdo Yo bien, tenía un cuerpo como de bicho Y así bien fornidito Chiquitito Ustedes son tres hijos de diferentes hermanos ¿Verdad? Pero todas son seguiditas Para que sí Para que se ven casi iguales Ajá, de las mismas edades Son primas y hermanas Con mi papá La tía Lidia La mamá de la Gladys Y ella, primos hermanos todos De los meros Viera Ahí van los pilares Ajá Bueno, los pilares son Rosendo Y Toño Todos ellos son los pilares ¿Verdad? Son los meros Pero ellos quedan ya después O sea que usted ya... Y mi abuela Estebana también Que es de los meros Y eso usted ya viene siendo ya como ya... No, ya las últimas generaciones No, no, todavía están mis hijos Que son todavía No tanto No tanto Ah, sigue pues Sigue, pero... Niña Lidia, mire yo siempre me ha preguntado Y los vieron de dónde vienen No sabe usted De qué país vienen De qué país vienen El día de preguntarle a tal vez A los de antes, ¿verdad? Nunca les comentaron ellos De qué país venían O cómo llegaron aquí Bueno, mi papá nativo aquí, ¿verdad? ¿Mana chica? Mi papá ¿Qué dice? Nativo de aquí Nativo de aquí ¿Ah? Mi papá Si nació aquí ¿Aquí? Si ¿Y el papá? ¿Quién nació aquí? Mi abuela Mi abueline era de acá ¿Ah? Mi abueline Ah, sí ¿Ella era viera? Sí ¿Y era nativa de aquí? Sí ¿De estos lados? Sí ¿Y antes de ellos quién era? ¿No sabe? No No, no me acuerdo Va, entonces ahí es de ver con eso Después de ellos del... Tu vino... Mi tío ochento Sí Ajá Y después del tío ochento vino ella también No, mi papá... Mi tía Seba Sí 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 Y los míos... Yo tuve... Doce ¿Dose hijos? Sí Pero la mayoría está en Estados Unidos ¿Verdad? Sí, cuatro Pero usted iba seguido a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, 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 yo tengo residencia Pero ya no voy yo porque no me llevan Porque cómo no puedo estar yo sola en los pasamientos Como ya estos viejitos, de 86, 87 años 87, ¿eh? Yo hago, moriendo hasta ahora Un poco de tortilla Y yo hago todo Cuando estaba allá, yo les cocinaba a ellos Y hoy hubo esas cosas que estuvieron ahí en la casa Estudiaban Para la pandemia Sí, yo les daba la comida a las 10 Les daba el huerto Y de ahí les daba el almuerzo Todos ahí estudiando Les cuidaba los nietos también Sí, sí, sí ¿Me vieron? ¡Ey, mi hijo! ¡Mis! El Ayeli, Ayeli allá estaba Ayeli, de casualidad no ¿A quién hay que le tener miedo? ¿Cómo le llaman? Jason ¿Qué le digo? Que si acá Creo que estaba viendo un compañero de familia Que es Jason ¿Cómo es? ¿Allá en la otra casa? En la otra casa de Eva Vamos a visitarlo Vamos a visitarlo ¿Qué tiene miedo? Dice que No No, que le sabe todo Dice, dijo Ojalá Ojalá que no esté, dijo Porque él sí no es tímido Ya le va a decir todo Yo vine, yo me acuerdo aquí de esta casa Vine que ya tenía como unos ocho años, diez años Sí, sí De las pocas veces que vino el papá Una le vino, dije que vino Pero no vino hasta aquí Una semana Pero no, aquí es el otro Elmer El vino ¿Cuántos años? Yo, la última vez que vinimos a buscarla a usted Quizás es como dos años Pero no, no, no la encontramos Sí, que no estaba yo Allá estaba allá Ajá, ustedes nos dijeron que estaba en Estados Unidos Sí Ajá Sí, el año pasado Sí, me acuerdo que sí vine también Ajá Sí Sí, anduvimos buscando Gracias Abajo de la región Sí, allá hay bastante Allá, allá está bien Al final, ya le voy a conocer a todos los viales de Akiva La mayoría Sí, es que yo como así me pregunto a usted por los nombres No te lo podés No, porque iba a ella no lo conozco Sabía que vivía por allá Ah, ahí un barrio nuevo Luis, Luis, ¿qué es de usted? El que estaba allá de la tienda Mi hijo ¿De su hijo de ella? Luis, el muchacho que es papá de la muchacha que estaba aquí Que se acaso De cuatro años lo agarré yo, hijo De cuatro años lo agarré Aquí no tienen ella Y a ellas las conocen, tampoco Y a ellas las conocen ¿A ellas las conocen usted? A las que van allí, las muchachas No, las viste Es una niña Sí, es una niña Ajá Gracias Entonces, ¿pero él es hijo de crianza suyo o es hijo o hijo? Yo lo crecí de crianza y lo agarré ¿De crianza? Sí ¿Se lo lleva el apellido Viera también, no? Sí, se lo dio Sí, se lo dio Sí, se lo dio Ok Es que como él no tenía ningún papel cuando me lo regalaron Y yo lo agarré Ah, ok Ah, por eso es que dice que es de otro viera Es mi mamá Porque es hijastro de ella, no es de sangre, sino que ella dice que lo creo Yo lo crecí Ella es su nieta, entonces, la muchacha que estaba allí, ¿verdad? Sí ¿Su nieta de crianza? Por el papá Medellín Es que yo lo creí de cuatro años, me lo regalaron Pero no es de sangre, sino que era otro viera Ella le dio el apellido Viera No lleva sangre Viera, por eso ¿Y qué se siente que le regalen un niño? ¿La mamá lo dejó? Es como Chilolo, viejo Chilolo, la mamá de Chilolo, se lo regaló a mis abuelos Y mis abuelos lo crearon y le pusieron el apellido recién Ah, entonces Fue lo que le crearon Pero entonces no es de sangre tuya No Ah, ok Es como política No, no política, pero es como ajas de crianza Entonces en realidad vos no sos primo de la melisa No No, no de sangre, ¿o? Sí, mío, menos Ah, pues sí, menos Te gusta el capo Ah, entonces Chilolo no era... Chilolo es adoptivo de mi abuelo Ah, ok Pero se llevan, va, con... Sí, sí, sí Ah, no, sí, pero es que nosotros nos decimos primos, pero no somos nada de primos Ah, por paz Es que el sapo ya era como que prima Ah, cabal Para que no le diga nada a la toca Prima, usted mentira Pase, Silvia No sea pene No sea hueve Silvia No Sin pena, sin vergüenza Gracias, Mauricio Sí Pase De la vuelta Perro bravo Dice Niña Lidia ¿Cuántos años tenía usted cuando fue de aquí desde Chile? Catorce Catorce Era, era jovencita y bonita en ese tiempo Pues claro Y mire La morenaza era la tía Y al final, ¿qué le pasó? Que quema, papi Que quema, papi Y regresó por esto Dice que ella a esa edad trabajaba bastante Estaba en el sol Ah, entonces se requemó Sí, se requemó Sí, la cañera Miren, comparando con esta bicha Así más o menos era usted Delgada Sí, va, bonita Deliciosa No, pero dice Sí, claro Era un poquito más Un poquito más rellenita Más rellenita Más rellenita Más rellenita Más rellenita Era la mamacita Del barrio De verdad, pues Cuando llegó mi papá Cuenta de que esta era Una mamacita Ahí en el barrio Porque todo hombre Era una mamacita Es que era Más rellenita Ya bien bonita De mi papi O sea que O sea que Armando Fue el beneficiado Y de todo eso Primero Era mi cuerpo No, es que a mí me dijeron Que era como la hueva Más o menos Así alta Chichuda Ah, pues me la imagino Lástima que No más que negra Eso sí, pero Cuando el volcán Dizalco Hizo erupción Cayó hasta allá Entonces por eso Que hace Un poco Está viendo Que es de payulo Uno cae No le echa De vez Ah, como la Andrea Quizás Ajá Como si Como la Lidia Porque era alta Y esta bicho Un poquito más alta Parate bicho Que te vea bien La Lidia Para ver Que diga Si era algo así Como vos Sí Así era Sí Tenía también Culitrac Usted Sí Tenía Tenía El culitrac Que negrota Marric Era una licuadora La tía De los bailes Parece entonces Un ola De la La tía De la De ahora Vamos a comer La Lidia Tomaba Lo mismo Que hacía Tomaba Lo que dice Bueno Contaba Que era Como Si No 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 así era yo como la como la los genes de la gloria muy fuertes y porque esta dicha bueno la la astrid de la angie digo la gladi era como ver a la astrid como era cuando estaba dicho antes de tenerla a la angie y la angie es ver la astrid antes de que tenerla angie ya que la angie va a ser como la astrid cuando tenga la edad de ella y después va a llegar a ser como la gladi así que ahí está tu futuro y que no siempre pues pero en ellas tres iba bien va así bien como tu mamá y por fin que le salió algo a tu mamá ya le hermanastro pues vaya porque tenemos que al omega y nos va a agarrar de decir que haya tarde vamos antes que llegue y que se haga noche